El cine de superhéroes está pasando por su peor momento, y la más reciente película del bastardeado universo de DC es el más claro ejemplo de ello. Mi nombre es Fidel Deckard, y eso es el rollo oculto, con la reseña de Shazam, la folla de los dioses. La primera película de Shazam es de mis favoritas dentro del género de superhéroes. Fácilmente está en mi top 5 y mis expectativas, con las secuelas bastante altas. Zachary Levi es de mis favoritos desde la serie de Chuck, y la incorporación de Helen Mirren y Lucy Liu eran para mí el perfecto combo para ver una secuela más que digna, pero no termina de serlo. Tuvo la oportunidad de ser un alivio para el género, después un bache preocupante con los estrenos de la tercera entrega de Ant-Man, Black Adam, entre otras. Y aunque la segunda de Shazam es mejor y más entretenida que las ya mencionadas, solo genera más confusión al universo de DC, y también preocupación a los superhéroes en el cine. Empecemos hablando de qué va la secuela de Shazam. La película trata sobre el dilema de Billy Batson y su portación al mundo como el superhéroe Shazam, en el que ve como sus hermanas y hermanos empiezan a preocuparse por otras cosas en vez de salvar al mundo, provocando que Billy se encuentre inestable en su entorno. Pero cuando las hijas de Atlas, Espera, Calypso y Antea resurgen para recuperar la magia que les fue quitada, pronto tendrán que dejar de lado todos sus problemas para lidiar con uno más grande y que podría acabar con la tierra prácticamente. Ok, seamos honestos, la primera de Shazam no es la más memorable de DC, justo porque funciona más como esa película refrescante que corta el ritmo que se pretende llevar en una franquicia, o prácticamente es el producto para pasarla a gusto en el cine. Pero conociendo a DC y aparte por el corazón que le pusieron a la primera, Shazam es de las mejores de DC por mucho, así que esta secuela tenía la oportunidad perfecta para elevar el estatus de este carismático superhéroe, pero no lo es, al contrario, incluso retroceden en algunos aspectos que desarrollaron bien en la anterior, y se queda medio camino para contar una historia que era bastante interesante. De hecho, si tuviera que compararla con otra del universo extendido de DC, sería con Mujer Maravilla 1984, una secuela que cambia de estilo drásticamente y que no está a la altura de su antecesora, pero vamos punto por punto de lo que para mí falló en Shazam la furia de los dioses y que fue lo que sí funcionó. Ya que se mencionó el tema de la historia, empecemos por allí, que la verdad era muy buena idea desarrollar esta secuela más orientada hacia la mitología griega y la magia en general, son elementos que fácilmente pudieron aprovecharse para mostrar una trama más madura, que combinado con el dilema de Billy por llegar a la cruel vida adulta, pudo ser el combo perfecto para hacer algo de esta secuela algo genial. Pero al contrario, se nota que le metieron mano a la misma, y en vez de tener esto, vemos una historia inconsistente que pone a su héroe como un inmaduro que no sabe lidiar con los problemas, un humor que a veces funciona y otras no, y unas villanas cuyas motivaciones son fácilmente olvidables, y provoca que Shazam la furia de los dioses sea una película de oportunidades perdidas a pesar de sus buenas intenciones. Esto provoca que los personajes y suelen cuando logren destacar con lo poco que les da el guión, algo que es un poco decepcionante, ya que si por algo digo que la primera de Shazam es de las mejores de DC, es porque desarrollan bien a sus personajes, tanto al protagonista como a los secundarios. Centrándome un poco en la antecesora, las motivaciones de Billy Juvenil en la primera son muy chidas, llegué a conectar con su historia particular, y en esta segunda entrega queda relegado ese desarrollo, no es tan mal que muestren más a Zachary Levi, pero la parte de Asher Angel era lo que más esperaba, y salí decepcionado, y no solo pasa con él, creo que también tenían mucho potencial con la pareja de Rachel Zegler y Jack Dylan Grazer, pero no, prefirieron no arriesgarse, y pues ni modo. Algo que también es muy inconsistente es el humor de la película, no sé cuál es el afán de hacer de Shazam una película ultra cómica e incluso cagada, con esto no quiero decir que no deba tener nada de humor, pues a veces es un buen alivio para mantener el ritmo acorde en una película de superhéreos, pero al más puro estilo de Thor, parece que no pueden quitarle el humor inmaduro y encantador que le quieren dar. Algo que también funcionó de su antecesora, es que el humor era el adecuado para la misma, no era excesivo, al menos para mí, y era un buen complemento, y a esta secuela hay momentos que no generan mucha gracia, y otros que sí logran causar una buena risa. La dirección de David F. Sandberg es buena, creo que mantiene gran parte del estilo de la anterior entrega, mostrando esta combinación de escenarios oscuros y cálidos de cierta manera, además de seguir mostrando esta intención de combinar el humor y la acción en determinados momentos para hacer la película más dinámica, e incluso se ven las intenciones de querer ser más propositivo, pero se nota que le metieron mano a su visión, al menos así lo siento yo, y no me extrañaría que Warner y DC lo hayan hecho, pero sí me tomó por sorpresa que esta secuela se haya quedado a medio camino de todo lo que pudo ser, esperemos que no sea este el caso, pero al menos si es un hecho que Sandberg le faltó desarrollar mejor la trama, deja a Sam la furia de los dioses. Las secuencias de acción no son bastante memorables por muchas razones, y es que, aparte de que no hay muchas que se puedan apreciar de buena manera, también los efectos no ayudan en mucho, pues en ciertos momentos logran ser buenos, pero en otros son algo deficientes, son un poco inconsistentes y no causan un gran impacto, aunque debo admitir que el tercer acto de la película fue mi favorito, creo que fue donde se dejaron ir con todo, y consiguen crear una secuencia bastante chida donde Shazam logra impactar, y debo admitir que incluso me hicieron emocionar. Sobre todo, también tengo que admitir una cosa, y es que a pesar de que Shazam, la furia de los dioses, falla como una secuela que eleve los buenos aspectos de su anterior entrega, la verdad es que me la pasé bien viéndola, e incluso la disfruté mil veces más que Quantum Mania o Black Adam, tampoco es como que tuviera la vara muy en alto, pero también sabía que Shazam es ese título que entretiene y es refrescante, que no le haya daño arriesgarse más, pero que al final te hace tener una satisfactoria experiencia en el cine. Eso sí, no tapa los errores argumentales, pero su ya mencionado humor y algunas secuencias de acción, logran darle el toque para que no sientas que es una pérdida de tiempo, y no quiero caer en el típico logra su objetivo de entretener, pero maldita sea, si lo hace, es entretenida al final de cuentas. Pero después de todo este choro, toca mencionar el tema del título de este video, pues si algo tenía a su favor la secuela de Shazam, es que lo tenía todo para hacer la película que pueda recuperar la confianza de las audiencias en el género, pues las que se han estrenado de un tiempo para acá, tanto series como películas han sido inconsistentes, conformistas y muy genéricas, provocando que el cine de superhéroes esté en un bache que solo uno espera pueda reponerse de dicho bache, ya que, si bien el porvenir del género en teoría es llamativo, las expectativas ya no son las mismas, en vez de esperar algo emocionante y genial, ah, ya solo uno tiene miedo de que no arruinen las cosas y se conformen con tener buenas ideas y no desarrollarlas, el cine de superhéroes para mí aún no llega a su punto más alarmante, pero si siguen por este camino, tanto DC como Marvel, lo más seguro es que dicho destino se cumpla pronto. En conclusión, Shazam, la furia de los dioses es disfrutable si se dejan de lado todos sus errores, sobre todo argumentales, pero que no se deja de sentir como una historia que sonaba bien en ideas, pero que no supieron ejecutar para ser igual de buena que su antecesora, provocando que sea un largometraje de oportunidades perdidas y que deja una especie de incertidumbre por el futuro del personaje, pues todo esto combinado con el desmadre de DC y James Gunn, solo generan más dudas sobre lo que viene para Shazam y su elenco, dentro de lo que cabe, pude disfrutar la película, no quede del todo satisfecho, pero al menos si me entretuvo y solo espero que si en caso de que puedan hacer una tercera entrega de este personaje que me cautivo en su primer película, al menos puedan salirse del molde en lo que se están encasillando y demuestren madurez en ser algo más que esa película refrescante que se pretende. Deja aquí en los comentarios que opinas de la secuela de Shazam si ya la viste y también tu opinión sobre el cine de superhéroes en la actualidad, todo comentario es válido siempre y cuando no ofendas a los demás. Le mando un saludo a Luis Méndez que dejó su comentario en el video de Oso Intoxicado, te mando un fuerte abrazo pana. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video si te gustó y compartir con tus amistades y familiares para hacer crecer este espacio como mis ganas de que ya DC dejen de hacerse güeyes y pongan a Shazam y Black Adam en una misma película. Acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y series. Gracias por el apoyo y preferencia. Mi nombre es Fidel Deckard y eso fue el rollo oculto con la reseña de Shazam, la folla de los dioses. Nos vemos la próxima.